¿Por qué la Chilindrina no sale en la serie del Chavo Animado? Uno de los grandes cuestionamientos de la serie animada del Chavo de Locho que se lanzó en el año 2006 fue la ausencia de uno de los personajes principales, la Chilindrina. ¿Por qué no está presente si es parte del elenco protagónico? El verdadero motivo tuvo que ver con las constantes peleas y roces que hubo entre la actriz María Antonieta de las Nieves quien interpretaba a la Chilindrina y el protagonista y director de esta serie mexicana, Roberto Gómez Bolaños. ¿Cuál fue el motivo de la plea? Que María Antonieta registró los derechos de autor sobre el personaje que interpretaba cuando en realidad el creador del personaje fue Roberto Gómez Bolaños. Todo comenzó cuando después de grabar la serie completa, Carlos Villagrán Kiko y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina pidieron a Roberto Gómez Bolaños, el chavo, los personajes prestados para hacer su propio circo y salir de gira. En su momento, Bolaños cedió, pero se aseguró de que era solo por un tiempo. Todos aceptaron. Al tiempo, Villagrán devolvió su personaje, no así la Chilindrina, quien aprovechó también para sacar su propio programa. Cuando Chespirito le reclamó por el trato que habían hecho, ella dijo que el personaje era suyo y que ella lo había trabajado y había logrado esa fama. Por ese motivo, fueron a juicio, pero Chespirito finalmente decidió no pedirle dinero y le entregó al personaje. Pero luego, al dejar de ser suyo, no lo incluyó en la serie animada. Esa fue la verdadera razón. Maka Router, directora de Televisa, responsable de comercializar diversos productos y marcas de la televisora, afirmó que el personaje de la Chilindrina se encuentra prácticamente muerto, porque entre las nuevas generaciones perdió vigencia. La ejecutiva aseguró que el comediante estaba muy satisfecho con la serie animada de El Chavo del Ocho. Sin duda, las creaciones de Don Roberto Gómez Bolaños son como la joya de la corona, porque todo se puede comercializar con gran facilidad, pues sus personajes son entrañables para el público y prácticamente cualquier cosa genera grandes expectativas, explicó. La ejecutiva de Televisa agregó que dentro de su estrategia de trabajo, lo más sobresaliente es sin duda las creaciones de Chespirito, pero se dijo ajena y desconoce los conflictos que existen por los derechos de la Chilindrina. Sin embargo, reveló que para la empresa ese personaje ya está en proceso de desaparecer, porque al no estar adentro del elenco de la serie animada por los problemas entre Gómez Bolaños y María Antonieta de las Nieves, la actriz que la interpretaba en los 60's, los niños desconocen a la hija de Don Ramón. Es más, puedo asegurar que el personaje ya está casi muerto, porque las nuevas generaciones ya no la conocen, explicó. Esperamos que te haya gustado el video, si sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!